...aprobar por segundo año consecutivo el presupuesto a la Nación, Ley de Leyes. Al igual que el presupuesto anterior, del 2017, este presupuesto es veraz, es fidedigno, es parte de la fe de nuestro frente político, porque está lleno de certezas. Es un presupuesto que tiende a la disminución del gasto público, a la disminución del déficit de la Nación, y esto con crecimiento. Terminamos el año 2017 con un crecimiento del 3% y tenemos proyectado un crecimiento para el 2018 del 3,5%. Crecimiento que viene de un país en recesión, por eso la importancia de ello, y la importancia que consecutivamente también en los 2018 tengamos este crecimiento que ojalá pueda ser mayor. Sabemos que hace poquito se han salido unos índices que manifiestan un crecimiento de 4,2% del último trimestre interanual. Por otra parte, estoy acá para defender lo que es el Plan Belgrano, soy de la provincia del Chaco, la provincia del Chaco ha tenido una ejecución de casi el 90% de lo presupuestado por el Plan Belgrano. Tenemos autovía, la ruta 16, tenemos dos acueductos, un acueducto del impenetrable que le va a dar agua potable a 50.000 compatriotas que beben de un aljibe o tal vez de un riacho contaminado en pleno corazón del impenetrable con las consecuencias sanitarias del mismo. Tenemos ramales nuevos del C6, del C12, del Belgrano Carga, tenemos un puerto, el puerto de Las Palmas en construcción, y tenemos también proyectado para este año, en el presupuesto 2018, un anhelo de 30 años de chaqueños y correntinos, el segundo, puente Chaco-Corrientes, un puente que une a chaqueños y correntinos de un lado y otro del Paraná, tenemos aeropuertos, tenemos hospitales, tenemos universidades nacionales, tenemos un gran tráfico de bienes, de servicios, un 80% de tránsito pesado de camiones que son de Chile, de Paraguay, los propios argentinos. El puente se construyó con una estimación de un flujo vehicular de aproximadamente 2.000 vehículos por día. Hoy tenemos un flujo vehicular en días y horarios picos de 30.000 vehículos por día. Finalmente, esto se podrá hacer gracias a la ley de participación público-privada que hemos sancionado en este Congreso de la Nación. Esta ley debemos recordar que va a tener un control de bicameral del Congreso, así que realza nuestra función, no hay que tener miedo a este tipo de apuestas que va a poder hacer este tipo de mega obras, así como el puente Chaco-Corrientes, que se va a hacer licitado en junio del 2018, la apertura de sobre en septiembre y seguramente la obra adjudicataria, si Dios lo permite, será para noviembre, dando trabajo a miles y miles de chaqueños y correntinos en forma directa e indirecta. Esto todo dentro del marco del Plan Belgrano, que no es únicamente un plan de infraestructura, sino también es un proyecto educativo, productivo, y en esa dirección quiero decir que en este 2017 que pasa hemos diseñado las bases para lo que es el desarrollo de las economías regionales. Hemos sancionado ley PYME, ley de emprendedores, ley de mercado de capitales o financiamiento productivo, ley de compra argentino y la ley de ART para bajar los litigios laborales de estas economías regionales. Así que tenemos los instrumentos suficientes para el despegue regional. ¿Cómo será la bonanza del Plan Belgrano y la mirada diferente de esta reparación histórica que la provincia de Santa Fe, que tiene el PBI superior a las 10 provincias del norte argentino, del NEA y el NOA, quiere adherir al norte de Santa Fe al Plan Belgrano? Finalmente, para terminar, adhiero a los discursos del diputado Snope, del diputado Estefano, de la diputada Llano, que llaman a la concordia. Ahora, aprovechando esta fiesta navideña, voy a terminar el último minuto con su permiso, presidente, no en prosa, sino en una poesía que dice la piedra y el hombre. El distraído tropezó con ella, el violento la utilizó como proyectil, el emprendedor construyó con ella, el campesino cansado la utilizó de asiento, Drummond la poetizó, David la utilizó para derrotar a Goliat, y Michelangelo sacó la más bella de las esculturas. En todos los casos, la diferencia no estuvo en la piedra, sino en el hombre. El año que viene, ese año que va a tender el presupuesto 2018, el año será el mismo para todos. Depende de nosotros lo que hagamos con ello. Deseo mucha felicidad a todo este cuerpo. Gracias. Muchas gracias.